Música Bueno, estamos hablando del Euterian, es decir, metal desde aquí, desde Medellín Era una oportunidad que se nos ha dado a los parceros de Cobra Muy bacano, ¿por qué? Porque pues, ustedes saben, es reconocimiento de que tenemos parte del Movimiento Rock por los Derechos Humanos Y por cierto, un saludo muy chimba que estemos intercambiando y que ya nos estemos mostrando Estamos saliendo del tour de Bogotá y pues ahora en otras ciudades Ya la banda está abriendo fronteras, llevando a cabo eventos a nivel nacional, Medellín esta vez Un saludo para el Movimiento Rock por los Derechos Humanos Por la oportunidad que tenemos de estar con ellos aquí acompañándonos Y que el rock no muera Muy bacano, el Euteria, pues nuevamente, pues los que estén interesados nos pueden encontrar en el Facebook Euteria Heavy Metal O en YouTube pueden encontrar los temas propios, los videos Senderos, el Euteria Heavy Metal El Chimba, Movimiento Rock por los Derechos Humanos Ciudad Bolívar, ya ya venimos y que bacano, que el rock no muera Gracias, un saludo también a todas las bandas que están acompañándonos a nosotros en todo el tema del Movimiento Rock por los Derechos Humanos A todos los llevamos acá y aquí queremos que estén con nosotros en Medellín haciendo buena música y buena música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!